Para significar esto, es como la Ley de Servicio Profesional del Docente de Peña Nieto. La Ley de Servicio Profesional del Docente de Peña Nieto hablaba de que todo lo va a decidir la Secretaría. Incluso había un examen punitivo que les quitaba a los nuestros la plaza. Entonces la UCCAM es lo mismo que la Ley de Servicio Profesional Docente, nada más le quitaron la evaluación punitiva, pero todo lo demás es lo mismo. ¿Qué significa? Que la SEP decide todo. Un ascenso lo decide la SEP, un cambio lo decide la SEP, un ingreso lo decide la SEP. Entonces no estamos de acuerdo con esto. Debe haber una relación bilateral entre la Secretaría y el sindicato.